¿Quieres hacer ejercicio y mantenerte saludable? Contacta a Trainers503 con Kami Marenko al teléfono 79882060 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos alegante! ¿Madre me encontré? ¡Gracias! ¡Argh! ¡Argh! ¡Atrás! ¡Prate! ¡Allá! ¡Llegó hasta la�! ¡Llegué! ¡Llegué conches a las piernas yum! ¡Qu говорил. Y el que te testo directa ya baila A ver, a la mañana, a la buena, a la mañana Con la que sonada y si te vas a jodar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los ojos Pero ni un buen saludo, no me gusta Si quiero que me vengas conmigo Estaba chiquita, mamá, uno sigue fracasando Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y me da tu cara, tu carita, su viento Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo De mi pasado, mi presente, no me importe Amor, te amo, te amo, te amas Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo A primera vista Me voy por hoy Pero quizá me no lo volveré Y yo, cada que nos volvamos a ver Porque contigo lo he pasado muy bien Por más que yo te río No me atreve a decir que no me vayas Porque te da tiempo, por favor Te dijeron y no me gustan Dijeron que duermas, que ríos La noche y tomando contigo El café de las maneras Es verdad, la de sus bocas Cielo te olvidamos de mirar Tu cariño, tu cariño, su cliente Y te pasa, que te quiero No te quiero Si llega, no te quiero No me ha pasado en el presente No me importa tu amor Saberte a dónde vienes Y estoy a escribir Tu estima, el turista Sé que hay que enamorar Y no me ha existido No me ha pasado pensado, girl Y no puedo volverte a ver De los problemas más a mí Y tú puedo ir a internet Y todo, todo Y empezaste a ir yo de ti Yo riré con amor Y sos el destino Y yo no puedo volver a ver Todo el camino Como que me atendece Que suele suceder A mí me apuntó el cielo No me vuelves Y si me ha pasado en el presente Pasado en el presente No me importa tu amor Saberte a dónde vienes Y voy a la última La última y la lista Yo te vi que es amor A primera Toda la lista Gracias.